Música We, 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 we Say, say, say To be dead Hay mucho tiempo en tus manos Tanto rato pa' pensarlo Pero nunca tú me diste su decisión Dijiste Que tú no estabas segura Que tú me te abrías dudas De quererte fuertemente a enamorar Te fuiste Y jamás te despediste Ay, me dejaste solo y triste Me dejaste abandonado Me rompiste el corazón ¡Órale, órale, órale, Juancho! ¡Échale, échale, échale! ¡Ráscale, carnal! ¡Dale, chale! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! We, 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 we Pero ya es tarde Ya es demasiado tarde Si te hubiera esperado Yo me hubiera muerto de hambre Estaría al hombre insierto O sea, con tu alambre Te juro por mi madre Ya es demasiado tarde 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 Síguilo, síguilo, síguilo Dijiste Que tú no estabas segura Al que tú me debías dudas De quererte fuertemente A enamorar Te fuiste Y jamás te despediste Hoy me dejaste solo y triste Me dejaste abandonado Me rompiste el corazón Y ahora A tu regresas pa' que te ame Pero ya es demasiado tarde Pero ya es demasiado tarde Que con tu cariño nuevo Que no me hizo esperanza ¡Chiquito, chiquito, chiquito! Y vámonos a darle chan ¡Carnales! ¡Chiquito, chiquito! ¡Chiquito, chiquito, chiquito, chiquito! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! ¡Chiquito, chiquito! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! Pero ya es tarde Es demasiado tarde Si yo hubiera esperado Yo me hubiera vuelto allá Estaría lombriciento Más bajo que una labra Te juro por mi madre Yo es demasiado tarde Es demasiado tarde Es demasiado tarde Es demasiado tarde Ya se quiso tarde Badass, bro It's a party up in here Man, fucking badass, bro That was from our debut album Back in 1996 It still sounds fresh It sounds fucking fresh as fuck, dog Orale Let me present this song And let me talk a little bit about it This is going to be coming out On our new album This is already recorded We're thinking about inviting A couple of Carnales to do a special appearance On this one But if it doesn't happen Then it's going to happen anyway So This is como Cumbia Pachucona Aquí puro Houston, Texas Pa' que sepa la raza Que aquí también Se baila la cumbia En Houston Mucho respeto Para toda la racita de Colombia De Valledupar De Cali, Colombia De Bogotá Para todos ustedes Orale Esto se llama Oye La cumbia Pachucona ¡Cumbia Pachucona! No es muy popular Oye Ya me puse mi tacuche y la pluma en mi sombrero Mis carteles de dos colores, bien pachuco sabanero Dale Uy Uy, uy Y pasó por mi cañita, en mi rambla bien maquita Ella se guacha de aquella, lista pa' prender la vela Ella se guacha de aquella, lista pa' prender la vela Con tu pollera rosada, lista pa' bailar la cumbia Baticona baila la cumbia, baticona baila la cumbia Baticona baila la cumbia Es la cumbia pachucona que te baila suavezona Pachucona baila la cumbia Pachucona baila la cumbia Pachucona baila la cumbia Es la cumbia viendo aquella lista pa' prender la vela Oh, 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 oh Levantando polvo Es carteles Ya me puse mi sacuche Y la pluma en mi sombrero Mi cartel de dos colores Bien pachuco sabanero Y pasó por mi cañita En mi rampla bien bajita Ella se guacha de aquella, lista pa' prender la vela Ella se guacha de aquella, lista pa' prender la vela Con tu pollera rosada, lista pa' bailar la cumbia Pachucona baila la cumbia Pachucona baila la cumbia Pachucona baila la cumbia En la cumbia pachucona que te baila suavezona Pachucona baila la cumbia Pachucona baila la cumbia Pachucona baila la cumbia En la cumbia viene aquella lista pa' prender la vela Vela, vela, vela Vela como prende la vela carnal Vela, vela, vela Vela como prende la vela carnal Vela, vela, vela Vela como prende la vela carnal That's the first time that somebody actually plays some cumbia here Yeah, man, yeah There you go, Sal Capone, there you are, baby Original, that's badass, man Sal Capone, the map Hell yeah Look at them muscles, man, show them muscles again, bro And a white boy playing drums I love it And a white boy playing drums, dude, that's awesome, bro That's nice, man That's the beauty of music That's sexy, man It's kind of turning me on, guys He goes beyond Donald Trump and all this fucking dumb shit Yeah, I totally agree, man Yeah, I just want to apologize a little bit My pata is fucked up, so that's why I'm sitting down I don't want to disrespect nobody I'm usually not sitting down, so You know, I'm hanging in there, though You're doing an excellent job, baby Hey, I'm hanging in here, carnal, you know We're only going to play until the sun comes up Yeah, dude, fuck it It's only Tuesday, it's okay Somebody said that we might pull a Tigre del Norte Yeah, dude, we should, man We should Well, why not? We'll see how We'll see what my pata says Pata, don't be grosero Pata, nothing else Chopper, maestro Another new song Oh, another song There's another new song And you know what, Raza? Whoever's watching, thank you so much And this is a platform that we're using right now To project some of the newer songs So I hope you guys enjoy it, you know People are enjoying it, baby And if you don't like it, you know You can put your comments there, you know We're human beings, you know No somos more than it More than it Ah, moneda de oro Pero We try And we do this with all our heart Yeah, there's nothing but good comments, man I'll read some My phone died, so But I'll get to read some of the comments, man In a few minutes If you guys are watching Salud, salud, salud Agüita Agüita Esto se llama Que Casualidad It's going to be on our new album We don't have a title for the new album yet So if anybody has any good ideas for the album Shoot them our way And it might just happen Chopper, maestro Por favor I'll see you next time Lugar que tanto odiabas, cuando estabas tú conmigo No te gustaba el borro, tampoco el estilacho Es que todos mis carnales eran puro borracho Qué casualidad, qué casualidad Te huacho por aquí y te crees la muy civil Y así muy peinadita con tu rubi red y stick Te ves muy roca, billy, tomando clases de chime Pa' no engañas a nadie, we know that it's a lie No engañas a nadie, no engañas a nadie, no engañas a nadie Qué casualidad, vayas en esta tocada del grupo Que tanto odiabas, cuando estabas tú conmigo Que era puro blanco, que era puro ruido Y ya eres super fan, y dices que está chido Qué casualidad, qué casualidad Qué casualidad Te huacho por aquí y te crees la muy civil Y así muy peinadita con tu rubi red y stick Te ves muy roca, billy, tomando clases de chime Pa' no engañas a nadie, we know that it's a lie No engañas a nadie, no engañas a nadie, no engañas a nadie No engañas a nadie Solo te engañas a nadie, no engañas a nadie Solo te engañas Qué casualidad 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 Y te crees la muy difícil Y así muy peinadita con tu rubi red y stick Te ves muy roca, billy, tomando clases de chime Pa' no engañas a nadie, no engañas a nadie Solo, 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 solo maneu эксп ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck it! ¡Let's do it! ¡Dale! Chopper, on the drums, maestro, start it off. ¡Chopper chops! A todos les digo que ya no te quiero A todos les digo que ya te olvidé Pero cuando llego a casa llego y solo otra vez Con los hielos que me pasan en el nuevo formo de Me muero por volver A todos les digo que ya no te quiero A todos les digo que ya te olvidé Pero cuando llego al bar y con la paz de esta paz Yo no sé lo que me pasa que me muero por volver Me muero por volver Que me muero por volver 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 A 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 It's the weekend, baby, and I just got better But I want to go to the chaputama Bomba 40, yeah Bomba 40, yeah, boom, Bomba 40, yeah Right, Bomba 40, yeah, Bomba, Bomba 40, yeah Que no te tapen, pican de mujer Que no te tapen, pican de mujer Cruising out of the way Cruising out of the way Every Bomba 40, yeah Cuando baila, cuando baila, cuando baila esa mujer A que buena, a que buena, a que buena Ella se ve Bomba 40, yeah Bomba 40, yeah Bomba 40, yeah Bomba 40, yeah ¡Échale, Gusto! ¡Rock and Roll! Cuando baila, cuando baila, cuando baila esa mujer ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena! Ella se ve, Boba Pori Boba Pori Boba Pori Boba Pori Boba Pori Boba Pori John Blues days and Rockabilly days, everybody talked about hot rods and cool cars. This is our rendition of to Bomba 48. It talks about a 1948 Chevy Bomba. Rah It's fucking badass. Great tune, man. I was dancing the whole time, just putting it out There Is anybody asking for a special request or anything, because I think we can do like one more or two more. Sure, man. One more or two more, man. Whatever you want, baby. Chewie, what do you want to do? What do you want to listen to, guys? Come on. Let us know. What do you want to listen to? What do you want to listen to? Hey, we got a music video coming out. Music video coming out, guys? You're cut off. You're cut off. We can try it. We haven't practiced it, but you know what? How about all my viejas? Ah, ah, ah. Okay, this is a Pachuco Chicano version of All My Exes Live in Texas. Roger. Yes, this is a guitar part. What's up, man? Can I get some Bourne's? Yeah, of course, baby. Absolutely, man. I gotcha. All right. Esto se llama All My Viejas Live in Texas. Siempre y cuando no estén tan viejas. That's badass, dude. Mr. Chopper, maestro, let's get started. Por qué no? Let's do it. One, two, One, two, three, four. Catch it, hit it. Tengo una calvita que me espera en el bayuco y una chaparrita que me espera en salatón. Mi vida pachuca que la rifa me es paciente. Hoy en Chucotown me entregó tu corazón. Opa, viejas de bandera, opa, viejas de bandera, opa, viejas de bandera. Siempre y cuando no estén tan viejas. Tengo una calvita que me espera en el bayuco y una chaparrita que me espera en salatón. Mi linda pachuca que la rifa es el paciente. En el Chucotown se arregó tu corazón. Opa, viejas de bandera opa, viejas de bandera opa, viejas de bandera omao hay ropa clic y았는데 ¡Schuc immigrants bu Lori! ¡G cũngначeles locuos! Música Tengo una camisa que me espera en el bayuco Y una chaparrita que me espera san a todo Mi zapachuca que la rifa en el paciente Cuando Chucotown me rego su corazón Yo no hay vieja, yo no hay vieja, yo no hay vieja Yo no hay vieja, yo no hay vieja Me cinto te casa y me deja Orale, puro salsa Eso me saca el reza Puro gusto, puro freestyle Ya nos guachamos aquí del banyuco, ahí presente ¿Qué es el rolo? Somebody said, hello, Jocelyn Hola, Jocelyn, ¿cómo estamos? Shouts out Everybody that's watching Yeah, like, three people have asked for that, bro Much love, much respect Actually, four, now Hope you guys enjoy Chopper Maestro Rudy, Root Boy Rodríguez One, two, three, four Chiquirón, chiquirón, chiquirón Para todos los rudos, para todas las rudas Rudos, rudas, por vidas Tu nombre es Rodolfo y el escucha puro escala Rodolfo, hay de rumbo, hay de pares llamar Lo tienes, vos dale, es tu ciberrueta Borracho y orgulloso con tu vaso de cerveza Dale, 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 chan Rudy Rufo, es más rudo que yo 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 Si no lo ves, bailando de seguro anda peleando Pues si no lo ves, bailando de seguro anda tomando Si no lo ves, bailando de seguro anda peleando Si no lo ves, bailando de seguro anda bailando Rudy Rufo, el más rudo que yo Rudy Rufo, el más rudo que yo El maldito que tuvo tu poder con tu ser Es como que llego, un poco de corazones Esta caballito en el sol a las villeres En el final yo no nos dejaste de bailar El maldito en el que el endo ¡Migra, migra, migra! Rudy Rufo, el más rudo que yo 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 Si no lo ves o mando de seguro anda bailando Si no lo ves o mando de seguro anda peleando Si no lo ves o mando de seguro anda bailando No lo ves o mando de seguro anda peleando Rudy Rufo, el más rudo que yo 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 Rodríguez César Rodríguez César Rudy, Rubén, Rodríguez César ¿Qué es eso? Para toda la raza que nos está guachando, everybody nos guachando Hugo Peña dice, gracias por jugar Rudy Rude Boy Shout out to Al Sutton out there in Indiana I know you're watching Yeah, dude Indiana in the house Indiana and Michigan's watching too Michigan, Michoacán Yeah, bro Dude, that was like a few comments down They were like watching from Michigan But yeah, dude, people from Michigan are watching, man So if you're at home and you're watching And you're enjoying this, thank you so much And if you're drinking, let's cheer up Why not? Let's drink together Salud, salud, salud La, 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 la Salud, salud, salud La, 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 la Salud, salud, salud La, 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 la You gotta chug it I think this is the last song of the night Maybe not Esto se llama salud Chilo, chilo Chilo, chilo ¡Echne los carnales! Como los haplastados en La Barba de Esteban Weろ el fútbol por la Tele La banda y el similarities Cada tiempo su cerveza Atentos al marcador Y listos para brindar Pa' cuando agotemos Go, go Levanten su cerveza Y brindemos carnal Arriba nuestro equipo Salud Estamos todos aquí presentes Listos para ir al estadio La tierra de nuestro origen Es la que estamos representando Cada tiempo su cerveza Atentos al marcador Y listos para brindar Pa' cuando agotemos Go, go Levanten la ganta Levanten sus cervezas Y brindemos carnal Arriba nuestro equipo Salud With the reggae rules We're gonna rock you With the rockin' Rock steady beat Los carnales Dancin' in the street Y listos para brindar Go, go, go 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 Go, 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 go Con chucha en la fría en mano Cuando anotemos gol, brindamos mi buen hermano Orgullo en la playera, vamos para la victoria Orgullo en la playera, nos vamos hasta la gloria La raza está presente con chucha en la fría en mano Cuando anotemos gol, brindamos mi buen hermano Orgullo en la playera, vamos para la victoria Orgullo en la playera, nos vamos hasta la gloria Estamos todos uniformados, listos para ir a la cancha La cerveza y el balón, que no se olvide la gancha Cada quien con su cerveza, atentos al marcador Y listos para brindar, para aguantarnos Levanten tus cervezas, y brindemos el ron Arriba nuestro equipo, ¡salud! ¡Perra va a seguir! ¡Vamos! ¡Cilo, kilo, kilo! ¡Cilo, kilo, kilo! ¡Cilo, kilo, kilo! ¡Cilo, kilo, kilo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sorri! ¡Salud! ¡Saludos! ¡Cilo, kilo, kilo, kilo! ¡Oh, guys! Y'all kick ass, man I don't even know I think we can do one more Yeah, yeah, yeah Definitely, I would do one more, man Hey, my pata's already hurting, so You know, it's not like it's gonna hurt less You're definitely welcome to do another song, man It's a pleasure to have you here I mean, since I said, like, my mom has been back I would like, if everybody's cool If we can play Reinalda Out of love and respect Por el señor Lalo Guerrero Y también por el cariño Y el amor que le tengo a los Johnny Jets Que el baterista es mi papá Y gracias a Dios que lo tiene aquí con nosotros todavía Y esto fue un movimiento del rock and roll en los sesentas Cuando grupos de la frontera fueron a la Ciudad de México And they were getting signed left and right Puro Reynosa, Tamaulipas represent los Johnny Jets Con todo respeto, con todo cariño This is our version de la canción de Lalo Guerrero La Minifalda de Reinalda Mr. Chopper, have the honors Hell yeah, man One, two, one, two, three, four ¡Yeah! ¡Hey! ¡Estás cortado de hueco! ¡No se me queden! ¡Oh! Ahora sí que volaron la barra Con esta boda de la mini pala No deja nada a la imaginación Pues si se agachan se les guacha hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También se pone ya tu mini pala Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escala Le canto a Choy, Choy Reinalda, Reinalda Ya quítate tu mini pala Cuando bailas a go-go Se te mira hasta la espalda Pero Reinalda, Reinalda Ya quítate tu mini pala Y cuando bailas a go-go Se te mira hasta la espalda Con esta chica de la mini pala Es un problema poderse agachar A levantar algunos objetos que sientan Como el hipotero sale aterrizar Como te quiero mi linda Reinalda Tienes los ojos colores de heraldas Y cuando te quedones tu mini pala Fuente que guacha a los ojos Reinalda Le canto a Choy, Choy Reinalda, Reinalda Reinalda, Reinalda Ya quítate tu mini pala Cuando bailas a go-go Se te mira hasta la espalda Pero Reinalda, Reinalda Ya quítate tu mini pala Cuando bailas a go-go Se te mira hasta la espalda Se te mira hasta la espalda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Let's do Borracho. Borracho es a good song. And I want everybody to give it up for my good carnal right here. Juan Luna. Rascale, Juancho. Hey! Chíguelo. Wesley, te extrañamos, cabrón. Ay, mira nada más, como me traes mujer, borracho y desvelado, nomás por tu querer. Dijiste que te ibas, pero estás a volver, ya pasó mucho tiempo y no te he vuelto a ver. Borracho, borracho. Borracho y desvelado. Borracho, borracho. Si no estás a mi lado. Si tú solo supieras lo mucho que te extraño, tu maldita ausencia me hace mucho daño. Tú no lo supieras lo mucho que te extraño, porque te viviré. Borracho y desvelado. Borracho, borracho. Borracho y desvelado. Borracho, borracho. Borracho, borracho. Borracho, borracho. Borracho, borracho. Borracho, borracho y desvelado. Borracho, borracho. Borracho, borracho. Borracho, borracho. Borracho, borracho. Borracho, borracho. Borracho, borracho. ojalá le pueden caer los sweethearts I like those kisses I like those kisses No, thank you guys, man It was a pleasure, man Muchas gracias, Rog Much love, man Hey, guys, thank you for tuning in What is that right there? I think we would keep going by my pata No, it's all good, dude No, it's all good, dude, man Thank you guys for watching, man It's a pleasure Pleasure, guys For watching on YouTube, guys Show us some love Subscribe to our YouTube channel We would really appreciate it, guys If you're watching on Facebook Give us a like and share this event Go follow Go find Los Escarnailes And go follow these guys These guys kicked ass, man Thank you guys for being here I know it's not easy to come on a Tuesday night But thank you very much, guys Thank you for having us, brother Dude, it was a pleasure, man All right, guys It was a great night, guys Thank you very much for everything, guys Thank you very much, guys You have a great night See ya Thank you 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 Thank you